¡Oh! ¡Está evolucionando Rumish! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon y estáis pensando, ¿qué haces aquí, Symfony? ¿Tú no te quedaste en este sitio? No, no me quedé en este sitio y es que estoy grabando un vídeo que estaréis viendo ahora seguramente por pantalla pero mi voz no se grabó, así que habéis perdido cosas como un par de evoluciones una pelea contra Aura y alguna otra chorradita como capturar a un placer, pero bueno, da igual así que vamos a seguir por aquí, que estoy en una zona así como de entrenamiento o algo así raro ¿Eh? ¿Tú quieres pelea? ¿Puedo ver tus Pokémon? Tus Pokémon, ¿eh? Tus Pokémon solo subo una miradita Vas a verlos, pero bien A ver este quién es Vaya pinta de freak ¡El Poké Collector Edgardo te desafía! Vale, vamos Poké Collector, ¿qué me sacas? ¿En serio un Lota? Pues yo llevo un Swillow, así que vas a flipar Bueno, Swillow o como se diga, da igual ¿A quién le importa? A ver, vamos a darle luchar y vamos a hacer un ataque ala mismamente O sea, do ataque ala ¡Guaya! A tomar por saco ¡Es súper eficaz! El hombre enemigo se va a tomar por saco La verdad es que el hombre me quedó un poco mal porque me gustaba mucho el Lota pero la evolución del hombre me parece un poco un poco muy fea muy, de hecho muy muy fea Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sacar un Ash Leaf No sé lo que es, pero tiene pinta de por poner Leaf Tiene pinta de ser de planta Así que me voy a quedar con con el volador este que mola mucho Aunque me raya que estoy todo el rato ahí como planeando Me molaba más el otro y estaba ahí de pie Mira qué gracia, tío Con la plantita en la cabeza Pues es un golpe aéreo Mismamente ¡Hola, hola, hola! ¡Súper eficaz! Debilitado Pues me ha durado poco, ¿eh? Porque Collector Lo que hay en esta zona hay un montón Pero hay un montón de Pokémon para capturar que no tengo, ¿eh? ¿El Rumish? ¿23? ¿Evolucionará? Pikachu el 22 ¿El Pro Collector, Edgardo? No sé qué Yo solo quería completar mi colección Pues con los míos no Con los míos no se completa nada ¡Oh! ¡Está evolucionando Rumish! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chaval! Empezamos bien el capítulo, macho Venga, que la evolución de Rumish es súper mona, tío Me gusta un montón ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Mira qué cosa maravillosa, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! En el mundo de la Turrumish ha evolucionado a un Brilon o Brilon o como sea Pues sería Según la pronunciación en inglés si el inglés que O sea, los nombres están puestos del americano, ¿vale? Porque los nombres de los Pokémon japonés son la mayoría son muy distintos Pero si lo pronunciamos en inglés como debería se diría Brilon ¿Vale? Quiere aprender el movimiento ultra puño Pero Brilon ya conoce cuatro movimientos Porque Brilon No, Brilon no sería Sería Brilon Pero bueno ¿Quieres destruir uno de estos movimientos por ultra puño? Sí A ver, ¿qué tengo? Tengo un montón de estas A ver, ultra puño es tipo lucha O sea, ¿que esto es planta y lucha? ¿O simplemente son movimientos? Pues en tanto que será rápido para golpear primero Pues vamos a quitar Es que debería quitar el absorber ¿Vale? Pero no quiero quitar el absorber Porque me agotar solo tiene 15 Y me da rabia En las batiduras ¿Qué hacía? Si el plato me hace mi objetivo que causa pesar Evita sueño Gracias Estas cosas a mí me rayan Yo prefiero ataques de zumbar ¿Qué paro que se llaman ataques, hombre? A mí son ataques debilitos no sé qué Eso está muy bien Si te vas a meter a jugar competitivo pues tienes un Pokémon ahí que eso debufea a los enemigos Pero de ahí otra cosa A ver si me sale algún Pokémon guapo por aquí Va a salir un algo por ahí No sé lo que es Ni sé dónde es lo que es ni sé dónde está tampoco Vale, creo que es pastelado ¿Qué es eso, tío? ¿Es un pájaro? Ven por saco, tío Es un pájaro de todos los que ya tengo miles Bueno, bueno, bueno ¿Contra qué me sale aquí? Chan, 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 chan ¡Venga, un Voltor! ¿Qué narices? Pues con este no le voy a hacer mucho Bueno, le pegaré con el ataque rápido Porque con todo esto es débil O sea, bueno, es débil No es efectivo O sea que Ataque rápido Madre mía No hagas eso Zoom del Voltor ¡Qué enorme! Hostia, vaya leche Desenrollar Ah, esto lo del pedrógolo ese, ¿no? Es súper eficaz pero me ha hecho una mierda pinchar un palo Ataque rápido Vámonos Ala, para tu casa Fuera de aquí Ya me pondré a capturarlo seguramente cuando esté fuera de cámara y demás porque me gusta conseguir los Pokémon, chicos Así que Igual será un poco ridículo conseguirlos todos pero a mí me mola Por cierto Vamos a cambiar al pajarito Y vamos a ponernos al al Brilum, hombre Que hay que probarlo, hombre Hay que verlo en combate En todo su esplendor esplendoroso Vale, por aquí creo que se acaba Hostia, pero esto es la ruta o Porque no me queda claro si esto es la ruta o es que estoy cogiendo porque me he dejado antes un camino atrás, ¿eh? Tiene pinta que es la ruta, ¿sí? Pues antes me dejó un caminito por ahí atrás Bueno, ya lo miraré Si eso, cuando tenga, no sé Vale, a ver, por aquí No, quiero lo de los Pokémon Ahí estamos Esto es un combate, claramente Sé lo que piensas hacer No puedo perder Pues vas a perder seguramente Pero bueno ¿Hala? El Medium Diógenes Diógenes Este va recogiendo basura por ahí Y se la guarda El Medium Diógenes saca un Abra Yo quiero uno de esos, tío Yo quiero uno Yo quiero uno Le metemos un... Ultra puño, a ver Ultra puño Lol No es muy eficaz Porque para no ser muy eficaz Lo hemos reventado Que flipas También soy yo tonto Para que le haga uno de lucha A uno de este tipo Pero bueno Este equipo también Ganaba experiencia, bien O sea, pues Mediun Diógenes Estás comido un mojón Pinchan un palo, amigo Vale, poco, ¿eh? Vale, por aquí arriba Ay, mía Cuánta planta, ¿eh? Aquí Uf, es un sin vivir, ¿eh? Es tú, el pescador Seguro que también es entrenador Pero bueno Tú, vete a darle la lata a otro ¿No ves que estoy pescando? El pescador Daniel Tiene desafía Igual tendría que haberme puesto Otro Pokémon Pero bueno Un Tentacool Vámonos ahí Vale Vamos a cambiar de Pokémon Creo yo, ¿eh? Voy a poner al Pikachu Ahí, moloncio Que mola un montón El Pikachu Este con los pelillos Ahí en plan rockero Mola un montón Adelante, Pikachu Bueno, la Pikachu Esto lo dije en el vídeo Que no se grabó el audio Y me toca mucho ¡Hala, hala, hala! Me tocan mucho las narices Que Pikachu salga Y diga ¡Pika! Y salga con la voz de Pikachu Y sin embargo Nuestros Pokémon son Y ruidos así de mierda Como por Dios Ponerle ya las voces Que ya va siendo hora Una bola a voltio Venga, bola a voltio Zasca Es súper eficaz Hasta luego Tentacool enemigo ¡Meow! ¡Cómo mola, tío! El Pikachu es una pasada Mira cómo se le mueven los pelicos Tío, es súper guapo Solo ha subido a 24 Bien, bien, bien El pescador Daniel Va a sacar a un Wildmare Y como es pescador Me imagino que será también de agua Pues ahora A ver, Wildmare ¡Menudo bolote, chaval! ¡Menudo bolote! ¿Onda trueno? Venga, onda trueno Que este no lo he visto Vale, ¿y eso qué hace? Tiene pinta de paralizar, ¿no? Sí Pues nada No se puede mover Pues lo dejamos ahí un poquito, ¿no? Mira, como no se puede mover Le voy a vacilar a esto Le vamos a meter Un puño de meteoro Así lo veo Pues tampoco gran cosa, ¿eh? No, ya sé que no es muy eficaz Pero quería verlo Torbellino No es muy eficaz ¡Ah, queda atrapado dentro del torbellino! ¿Qué es esto? ¡Ja! ¡Qué grande! A ver, vamos a ponerle Venga, volavoltio Lo que pasa es que tiene muy pocos ataques, ¿eh? Tiene muy poco O sea, muy poca Esto para tirar más de uno Y esas cosas, ya me entendéis Enemigo debilitado Pikachu ha ganado 273 experiencias Bien, bien El resto de equipo también ha ganado puntos de experiencia El pescador Daniel Ha pinchado 512 Oye, oye Pues para ser pescador gana pasta Aquí el señor, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un nene ¿A qué molaría montar en bici a toda velocidad por el camino de bicis? Pues no estaría mal De hecho ¿Has vuelto atrás o...? Cosa mía Creo que vayas a disfrutar el camino Como se merece si vas a pie Por favor Ve montado en bicicleta Si tuviera una bici La recibiste Era una ciclista consumada Ahí donde la ves Tanto es así Que la llamaban La ráfaga de Malvalona En sus buenos tiempos Ja, 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 ja Vale No, no, no Hemos vuelto atrás Ni de coña Vale, ¿qué tenemos aquí? Hay dos caminos Uno que va por arriba Y otro que va por debajo Eh, uno es para la gente Y el otro para los Pokémon What the fuck Camino para los Pokémon Vallas De estas vallas Yo no tengo ninguna, ¿no? Qué locura O sí tengo, no sé Las tengo que mirar las vallas Porque tengo algunos Pokémon Sin objetos Y le vendrían a mí Unas vallitas ahí ricas, eh Vallas Zanama O para hacer Pokécubos También mola Y vas vallas Zanama Pues muy bien A ver qué plantamos por aquí A plantar vallas Vale, vamos a plantar A ver, ¿de esta de qué va? Pueden llevarla y usarla Y restaurar 10 PPD Oh, esto está de lujo, tío Esto está de lujo Porque vaya de las otras Tengo un montón Pero de estas Va a ser que no Realmente las que más productivas veo Son las que te dan vida Además me dan un poco como igual Tengo problemas de estado Bueno, esto también está Problemas de estado también está Vaya, vaya, vaya Vamos a plantar una de estas Pero ya No sabía yo que tenía esta maravilla Me habrá dado algún personaje No miré de qué era Y claro, pasa lo que pasa Vale, vamos a poner Otra Zanama de esta, va Y ahora echamos Agüita ¿Quieres regarla? Sí Esa de ahí Esa de ahí Y esa de ahí Vale, ya está, ya está No te motives Vale, pues ya está regado Vamos a seguir para adelante Wow, 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 wow Esto tiene pinta de ciudad ya, ¿no? Ciudad malvalona ¡Hala, qué chula, tío! ¡Ay, este es el chaval del principio! El que mi padre quería más que yo Wow, así que esto ha sido el malvalona Jeje Estás disfrutando de lo lindo, ¿eh, Blasco? ¿Qué tal si nos dirigimos a malvalona a Grumet? Si aún no tienes hambre Podemos ir a la tienda de bicis de Anacleto Anacleto, agente secreto ¿No crees que una bici te vendría muy bien? ¿Para tu salud? No, quiero desafiar al líder del gimnasio ¿Eh? A ver, el gimnasio tendría que estar... Todo recto por aquí Justo de atravesar el patio Yo también quiero desafiarlo ¡Espera! ¡Blasco! ¡Cómo mola, tío! ¿Qué hay aquí? Hay un montón de movidas raras ¿Qué es esto, tío? ¡Hay un mapa! Ciudad malvalona La ciudad que rebosa de diversión Gimnasio de ciudad malvalona Para el frente Para el frente Bueno, desde arriba Tienda de Anacleto De bicis Vale, bien, bien Por curiosidad ¿Esto que son bicis de alquiler o algo? No, son para aparcar la bici Por curiosidad ¿Cuánto vale Una maldita bici De esas locas, tío? Dios, pero ¿Cuántas tiendas hay aquí? Esto es Esto es una locura de ciudad Aquí hay mil cosas A ver, la tienda ¿Qué es esto de aquí? No, no No, esto es el gourmet No quiero gourmet Fuera de aquí Aquí ya entraremos Más tranquilamente Quiero, quiero ver A ver, será por aquí No, aquí está Bueno, da igual Pues vamos por aquí Ya está Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira Espera, espera A recuperar los Pokémon Tú ¿Qué dices? Recupera, recupera ¿Quieres que se repongan? Sí Dame un segundo Me da rabia que se perdiera El otro gameplay Porque había quedado súper chulo Había un montón de Ay, espérate No hablo con nadie Había un montón de De evoluciones Capturas y de todo Si no usa los poderes O constantes Los poderes O constantemente No puedes ser entrenador Guay Yo los uso una y otra vez Y aumento mi nivel A la vez que mis poderes O poderes cero Lo que sea eso Hola Bienvenido a Malvalona TV Mogollón Porque aquí Echarla para cagar Vamos A ver, por aquí Por aquí Por aquí Tienda de bicis ¿Dónde está la tienda de bicis? Es que encima Hay para subir, tío Es que esto es una Maldita locura De sitio No sé dónde estoy yendo Vale, he vuelto Para atrás Muy bien Genio eres Dios, pero es que Esta ciudad Es enorme, tío Vamos a ir a la gimnasia Directamente Ah, mira Ahí está el gimnasio Guay Eh, tío Quieres desafiar al líder De este gimnasio A ver cuánto he mejorado Puedo, puedo Porfa Espera un poco Blasco Es cierto que te has vuelto Mucho más fuerte Desde que tienes a tus Pokémon Pero no crees Que te precipita un poco Cuando hablas de desafiar Al líder de un gimnasio No me estoy precipitando Si Raz y yo Unimos fuerza Podemos con todo Ah, hola De Symphony No te puedo ni imaginar Lo que he mejorado Desde la última De Ralph y yo Hemos entrenado muchísimo No quiero que ni tú De Symphony Ni mi tío Tengáis ninguna duda Respecto a mis progresos ¿Quieres luchar conmigo? Aquí mira la ciudad Venga, va Gracias De Symphony Muy bien Allá vamos A por la victoria Ralls Pero si el mío Ya mola más Y el mío Tiene ya ahí Evolución y todo Bueno, igual el suyo también Te desafía Saca a Ralls Pues, ala Es el único que tiene Sigue siendo un Ralls Madre mía Qué pringui Venga, Abrilum Dale de duro Vamos a tirarle Un drenador Así, bien rico Vámonos Ahí tienes Parece que la mea Ahora que es tan grande Chaval Qué heavy ¿Qué es eso? ¡Ja! Pues bien No es muy eficaz Y claro que no Ala Para mí Un poquito Vale, a ver Qué podemos hacerle Porque los ataques De lucha Que yo sepa Hacen como una mierda Pinchan un palo ¿No? A los psíquicos Bueno, este no es exactamente Psíquico Este es tipo hada Pero bueno A ver No lo estamos haciendo mucho Pero bueno Como tiene ahí las Las esas no durarán mucho Me cura Muy bien Pues vamos a hacer un Asorbero o algo ¿No? Un megagotar De estos locos Ahí estamos Para mí Este enemigo se ha debilitado De hecho el Ralls Creo que era de los dos ¿No? Sí, juraría que sí Era psíquico Y hada El resto del equipo También No me ha dado tiempo El entrenador Blasco Me ha perdido Oh O se va a poner triste Pues es que eres fuerte De Symfony De Symfony ganó 680 por vencer Pobrecito Se va a quedar todo ¿Eh, pre? Oh Tío Me vuelvo al pueblo De Verdegal Gracias de Symfony Es duro ser un entrenador ¿No? No basta con tener Pokémon Y hacerlos combatir Ser entrenador Es más que eso Blasco No debes venirte abajo Por esto A ver ¿Qué te impide mejorar Cada vez más? Venga Vámonos a casa Todos te están esperando Sí Oh Symfony Yo Mejoraré Mejoraré tanto Que no me reconocerás Este combate Me ha abierto los ojos A tantas cosas Mis propios límites Los de mis Ralls Así que ya sabes Symfony Cuando me supere Quiero que seas mi No, qué tontería digo Perdona Olvídalo porfa Tu rival Ya lo sé Ay, que se pone colorado y todo Adiós Sí Acaba de darme cuenta Que tú fuiste Quien ayudó a Blasco A atrapar a su Pokémon Te agradezco de corazón Gracias a eso Hoy Blasco ha ganado confianza En sí mismo Acepta esto Como prueba de agradecimiento Pero ¿Por qué no se lo das a él? Golpe roca Oye Vámonos Pues me lo guardo Para ponérselo Bueno, espérate Si se lo puedo poner a Ahora veremos Aquí se lo podemos poner Pero vamos En principio Lo suyo es ponérselo al Al Zizagún Que tendré que sacarlo Algún día De la Caja esa Pero es que no me hace ilusión Llevarlo, chicos A ver Pokémon No Bolsa Golpe roca Que me dijiste que valía Para un par de cosillas De esas que vimos hace tiempo Ya Aquí MTMO Aquí Golpe roca Hostia Si lo puedo aprender Aquí un porrón de gente Incluso el Mastom Usar Pues mira Igual se lo pongo A este Quitándole una de las cosas Que tiene Mira Este también lo puede aprender Pues también de lujo Tío Incluso el Pikachu WTF A ver A este que podemos quitarle Lo único que Lo malo de las De las MO Es que luego No las pueden olvidar ¿Quién es el golpe roca Mastom? Bueno Vamos a ver Que tiene para olvidar Va Ah Que de tipo lucha Déjate Déjate Golpe roca Se lo vamos a enseñar Al Brilum Y ya está Uno de estos movimientos Por golpe roca No O se lo podemos enseñar Al gordote también A este A ver ¿Prefieres que no aprenda Golpe roca? Sí Pesado Se lo vamos a enseñar A A este que lo llevamos ya Con Con el otro también Con el de corte Así no me hace falta Llevar para nada Al Al Cizagún De momento ¿Quiere enseñar el golpe roca Vígorod? Sí ¿Quiere aprender Movimiento de golpe roca? Pero Vígorod ya conoce Cuatro movimientos ¿Quiere sustituir? Sí Ay que pesado esto Tío A ver ¿Cuál podemos quitarle? Podemos quitar el de finta Por ejemplo Que tampoco es que lo use mucho Golpe roca no es que haga mucho daño Pero bueno Venga va Fuera Olvidar finta Uno Dos Y Pof Vígor olvidado Cómo utilizar finta Y Aprendido golpe roca Que además Mola porque Lo tengo con todo por ahí Proca ataque de ira Tengo un montón de habilidades Que me dieron el otro día Pero bueno Tampoco que sean especialmente útiles Vale Pues nos enfrentamos Espérate Vamos a recuperar al Brilon Aunque no lo voy a usar Pero bueno Bueno Tampoco sé qué tipo de Pokémon lleva Aunque muchos me habéis dicho que Los ataques de tierra Me iban a venir bien aquí Ahora lo veremos Vamos a recuperarnos un poco ¿Os creéis que lo pienso? El Zizagún No sé si me hace falta Porque me decíais que por ejemplo Aprende surf Que es para lo de ir por el agua Pero me imagino que El Marston que tengo También aprenderá Podrá aprender surf Así que no sé No sé Por lo pronto El Vígoros ya lleva Lo de corte Y el golpe roca O sea que Vamos Vamos bien con el Vígoros Vale Vamos a ver qué tipo de Pokémon Lleva aquí El señor líder de gimnasio A ver A ver A ver Tú El que me explica siempre Oh ¿Cómo lleva el Symphony? Camino de convertirte en campeón El Icon líder de gimnasio Y mala balona Usa Pokémon de tipo eléctrico Si los desafías Con Pokémon de tipo agua Te fulminará Uff Y además Apuesto por todo el gimnasio Unas curiosas puertas Controladas por interruptores Mira que es rarito Venga A por todas Entonces Contra el tipo eléctrico A mí Los ataques De tipo tierra Pero claro Si me voy Con tipo tierra Bueno Eso es lo que me dijiste Y vosotros los comentarios Ahora que es verde Es verdad Si me voy con tipo tierra Me va a reventar Porque El que tengo Es Marston O sea que Uff Vamos a intentarlo Por lo menos Si los mato Del primer turno No me pueden hacer nada A ver Vamos a probar con este Tengo una persona De talentificante Que te voy a chamuscar Jua 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 A ver quién es este Ja que guapo El guitarrista Lía antes Ahí con la guitarra Ahí tomó Un magnemite Vale Tiene un magnemite ¿Dónde? Vamos a decir ¿Verdad lo que decíais? Como estabais Troleando a saco Disparo lodo Bomba fango Venga Bomba fango Tía pero tengo Muy pocos ataques De tierra Vale si Son super eficaz Bien 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 Hasta luego Vale 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 Lo único que tendré Es que recargarle Las habilidades Y eso El strike Venga pues sácame No cambia el pokemon No Sácame el strike Vamos a por el Mira que es raro Este pokemon Con la nariz amarilla Venga otra bomba fango Vámonos No Bueno por lo menos No me ha hecho un ataque De rayos Ahí llevas Pa tu casa amigo Jajajaja Loft Hasta luego Lo siento una experiencia Y encima subo de nivel Vámonos Estaría genial Que aprendieras Otro ataque De tierra No Va a ser que no Jajaja Oh Nivel 12 22 para Kirly Bien 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 Guitarrista Lian Ha perdido Por todo lo alto Además Vale vale Le has puesto Dos pruebas de punta Y D Jajajaja Como si no Estuviera ya campeón A ver esto que hace Bueno Que me la quieres liar Aquí Pues realmente es fácil Se cierra por ahí Y entro por aquí Pues ya está Bien 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 Ay no me había dado cuenta Que había un pavo ahí Está lleno de trampas Y este que saca Este es un crío normal El joven Vente desafía Un let strike Otro let strike Madre mía Pues nada Otra hostia bien da Y chimpum A ver Marston Vamos a ver Estos ataquitos Anda Este ¿Cuántos años hace? 55 Que poco tío Y este 65 Bueno tampoco Que el otro Sea para Para tirar cohetes Toma bomba fango Y fuera Bien 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 Pues lo malo es como ellos Me metan uno de rayos rápido Que sea más rápido Que la bomba fango Me pueden reventar vivo Ah pues ya está Mira Bien 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 Que pierdan rápido está bien Porque así yo no tengo problemas De habilidades luego Pues estás de lucha tío O me va a salir un Pokémon tipo lucha rayos Con mi Jaime y mi Pokémon Te voy a desintegrar A ver que me sacas Guaya Me encanta la pose La luchadora divina te desafía ¿Me saco un meditite? Pues esto no es precisamente de rayos Que digamos eh Pero bueno Da igual Vamos a darle de caña Vamos a meterle un Un placaje Ahí mismamente va Confusión Pues no me lo confundas Hostia Eso no había que ir en ello tío Tengo que cargarmelo rápido Como me confunda Me la lía eh Aunque bueno Supongo que tendrá Alguna posición Anticonfusión No me lo confundas Vale bien 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 Pues que si me lo confunde Me la lía Pero muy gorda eh Porque ya tengo El único Pokémon Que tengo con más o menos Unos cuantos ataques de tierra Me lo pone por los suelos Ala muy bien Muy bien Tu pretensión Me ha dejado cortocircuitada Ahí Que pringui A ver que tengo por aquí Vale Hay algo por aquí abajo Que me interese No La verdad es que no Vale mira Otro de esto es electricidad Pues a por él Si no Si no Ahora en un momento Me vuelvo para atrás Y nos metemos directamente Con el Con el este Ya con las habilidades recuperadas ¿Sabes? Que tampoco voy a gastar Objetos Voy a ir a tirar para atrás Que está aquí al lado Adelante Marston Esa la va a reventar Que vamos Lucha Disparo lodo Bomba fango Va Hostia no Hostia no Me lo revienta Me lo revienta Ah no Que esto lo que ataca No me preocupas Te va a matar igual Ahí llevas No me preocupa para nada 221 411 que diga ¿Gitanista saca otro Voltor? Madre mía Que cansino Pues seguid luchando hijo Seguid luchando Es un poco Brassard ¿no? Con los Voltor Pues otra bomba fango Bueno Pero haz más ataques de rayo Hombre Menudo entrenador De chichinabo En serio Se va a quedar Con un toque de vida Tío Hay que ser guarro ¿Sabes? Va Venga Un placaje Ay Que pesado Venga Placaje Hasta luego Ya está Está ¿no? No hay que dar más Pokémon Eran dos solos Bien 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 Seguí al 24 Y ninguno más ha subido Pues bueno Si ninguno más sube ¿Qué se va a hacer? Ha ganado 476 Pues no está mal He visto niños Que me han dado más pasta También te lo digo Hostia Me lo han liado aquí Un poco ¿no? Vale Así ¿Y quién me queda ya? El El líder Bah Pues nos vamos a ir a Recargar a los Pokémon Así como quien no quiere la cosa En un momentito Total Como está aquí al lado Tampoco se pierde mucho tiempo Realmente La verdad es que me estoy enganchando Al juego del Pokémon O sea Yo jugué en su día Y en su día Si es cierto que me enganchó Pero No pensé que a estas alturas Me fuera a enganchar también Un Pokémon Tío Y la verdad es que estoy súper enganchado Al juego Me detiene un montón De hecho Lo más seguro es que cuando termine de grabar el vídeo Bueno Cuando termine de grabar el vídeo no Porque lo estoy grabando Contrarreloj a tope Por culpa de ese vídeo Que no pude Que se Bueno Lo pude grabar Pero se grabó mal el audio Pero Por las noches muchas veces Me bajo la consola A la cama Y Y me pongo ahí A capturar Pokémon O a subir niveles A los Pokémon Y chorradas así No sé Me mola Me entretenemos gollón Tío Vamos por aquí Yepa Que me he pasado de largo Tú Que me he pasado la ciudad Y todo ¿Dónde vas? Hijo mío ¿Dónde vas? Espero que no tenga que pegarme otra vez con todo Sería una risa eso Vamos No, no Salen además las puertas ya Tal y como las dejaste Perfecto 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 Mierda Eso no quería hacerlo A ver Ya está Esto What the fuck A ver Que ahora sí ya está ¿No? Algo falla aquí Vale Pero el que falla es el rojo Vale A ver Vamos a pasar por el camino tal cual Así Así Vale Ahora sí Neñe Qué ganas de tocar narices Bueno ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres pelea o qué? ¿Quieres un abuelo? Tienes una estrella de la muerte con rayos Se la huela y tu playero Con la camisa hawaiana ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Que has conseguido burlar todas las barreras eléctricas? Ja 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 Tienes madera Ya he completado la primera etapa de mis planes de remodelación urbanística de Malvalona Ahora estoy dedicando todas mis energías a instalar las trampas eléctricas de mi gimnasio Y disputar combates contra entrenadores jovencitos como tú Ahora yo, Erico, líder de gimnasia de Malvalona Te voy a dar una buena descarga Ja 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 Qué majete Está gracioso aquí el abuelo A ver, a ver, a ver Erico No tiene pinta de ser muy electrificante aquí, señor El líder Erico te desafía Bueno, más bien le desafío yo Y me saco un Magnemite Vale Un Magnemite Viene ahí de vacilón con el tornillito, ¿sabes? Bueno, con los tornillitos Porque tiene tres, pero bueno A ver Vamos ahí Bomba fango Un Magnemite menos Venga, hasta luego Se ha quedado un toque Qué hijo perra me la va a liar Pero qué clase de líder eres, tío Qué clase de líder de gimnasio que me saca Un maldito placaje Teniendo un Pokémon de rayo Y se saca una super poción Y yo le acabo hecho un placaje, tío Es que hay que ser Hay que ser mala gente, de verdad, ¿eh? Vale, pues Bomba fango Ah Ya está muerto Ahora sí que sí Pero no entiendo O sea, tiene un Pokémon de rayo Y me sacas un Un placaje, tío Méteme una leche bien da, hombre El resto de equipos también han ganado puntos de experiencia Pikachu ha subido al nivel 23 Pikachu quiere aprender doble equipo Pero ya conoce cuatro movimientos ¿Quieres utilizar uno de esos movimientos? A ver, doble equipo me suena que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Crea copia de sí mismo para mejorar la evasión Esto es mierda, hombre Pikachu quiere aprender doble equipo Bla, 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 bla Conservar movimientos ¿Refieres que no me aprenda? Sí Ahora ya está Pesaos Magnetón Vámonos con el Magnetón Seguir luchando Ya aquí a full ¡Uh! Nivel 21 Ojito que este me puede reventar, ¿eh? Pero a lo loco, además No sé que me ha tirado, pero ¿De verdad no estás dando una en Erico? ¿Te veo un poco perdido? Me lo he cargado del tirón ¿Cómo es posible que me cargue este del tirón y el de antes no? ¿Ha subido el nivel 25? Muy bien, muy bien Que siga subiendo Hay que no pare Pero este equipo también ha ganado puntos de experiencia Vale Erico va a sacar a un Voltor ¿Quieres cambiar de época? Yo sigo luchando a saco ¡Vámonos, Voltor! 19 Pues otro que va a caer rápido Venga, bomba fango ¡Oh, oh! Pero eso se está cargando, ¿no? ¡Uf! Ah, encima se sube la defensa del tío ¿Por qué no la atacas? ¿Por qué no la has atacado? Pero me hace ataques de mierda O sea, me hace ataques de rayos Me hace unos ataques de chichinabo del copón, ¿eh? ¡Hala! ¡Hasta luego! Madre mía, pero esto es como muy... No sé Es como si el entrenador fuera un poco retrasado mental, ¿no? ¿Qué clase de líder de gimnasio que tiene todo Pokémon de rayos No sabe que los Pokémon de rayos contra los de agua son buenos? ¿De cifra ha ganado 2520, chaval? ¡Lul! 25.000, es decir, yo sí, ya me gustaría, chaval ¡Ja! ¡Ha sido un combate emocionante! ¡Toma esta medalla! ¡Chan, cha, chan! ¡Chan, cha, 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 chan! ¡Buey! ¡Medalla acá! ¡Ya tenemos la tercera medalla, chicos! ¡Medalla Dinamo de Manos de Ederico! Te voy a usar golpes rocas fuera de los combates Gracias a ellos, los Pokémon de hasta nivel 40 Obedecerán tus órdenes sin resistar Mola porque cuando tengamos nivel 50 Podemos usar ya al Juppa, ¿eh? Incluso los que hayas recibido mediante intercambios ¡Toma esto también! ¡Por tu cara bonita! ¡Voltiocambio! Tómate, tócate los narices ¡Voltiocambio! Contiene Voltiocambio Tras atacar, vuelve como una centella Para dar paso a otro Pokémon del equipo ¡Hala! ¡Hostia, está bien! Ver a un joven promesas como tú Me llena de confianza en el futuro Sí, porque vamos Ya puedes empezar a entrenar Porque vaya Vaya un líder de gimnasio que estás hecho, nene Pues nada, chicos Vamos a hacerlo por aquí Mientras voy a llevar a mis Pokémon a que se curen Y me pondré a investigar la ciudad A ver qué encuentro y demás Espero que no me salga ninguna cinemática Me pondré a grabar partida por si acaso Y nada, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado ya sabéis darle un like Que es más súper, 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 súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!